Tantas cosas que angustian mi vida Malas decisiones que hoy me hacen llorar Ya mi vida no tiene sentido Solo existo y necesito vivir Conocerte Jesús es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón No quiero guardar nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Hoy me postro y llamo a tu nombre En tu palabra encuentro perdón En ti hoy descanso hace en mí un milagro Cambia mi vida, dame ser de ti Conocerte Jesús es todo lo que quiero Que quiero amarte y entregar mi corazón No quiero guardar nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Conocerte Jesús es todo lo que quiero Amarte y entregar mi corazón Mi corazón no quiero guardar nada para mí Que tu amor me inunde Que tu amor me inunde Y tú seas todo lo que quiero Y tú seas todo lo que quiero Que tu amor me inunde Y tú seas todo lo que quiero Conocerte Jesús es 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 todo lo que quiero Hola amigo ¿Cómo estás? Dios te bendiga Bienvenido una vez más a este espacio tan especial Donde estudiamos la Biblia Donde nos preparamos cada día más Para conocer a Cristo Jesús Llegar a un conocimiento más amplio De lo que Dios nos dice en su palabra Recordando que en Cristo Jesús está la salvación En Él encontramos salvación Y antes de iniciar con el tema de este momento Te invito para que allí donde estás Me acompañes por favor a hacer una oración Rogándole al Padre que nos dé sabiduría Para comprender su palabra Oremos por favor Querido Señor Querido Señor gracias Porque tu mensaje es claro Tu palabra es verdad En ella encontramos vida eterna Danos sabiduría en este momento al estudiarla Ilumina nuestras mentes Bendice al amigo que está allí pendiente de este tema Dale sabiduría para que lo pueda comprender Y a mí las palabras adecuadas para hablar Y así cada persona pueda reconocer a Cristo Jesús Y entregar sus vidas a ti En Cristo Jesús Amén Vamos a estudiar un tema muy especial en este momento El capítulo anterior Estuvimos hablando acerca de la salvación Los pasos para la salvación Qué importante es la salvación Y hoy vamos a hablar de un tema Que está también muy conectado con el tema anterior Y tiene que ver con lo que la Biblia enseña Acerca del perdón de los pecados Hoy en día la gente habla mucho acerca de esto Hay muchas teorías Hay muchas doctrinas acerca del perdón de los pecados Algunos dicen que tú tienes que caminar cierta cantidad de terreno Para poder recibir perdón Otros dicen que tienes que darte latigazos para recibir perdón Otros dicen que tienes que pagar un dinero Tienes que dar una transferencia Hacer una transferencia de cierta cantidad de dinero Para poder recibir perdón Otros dicen que hay tantas teorías acerca del perdón de los pecados Pero hoy queremos hablar acerca de lo que la Biblia enseña No de lo que el hombre dice No, lo que la Biblia enseña Porque es la Biblia la que define nuestras teologías Y debemos basar nuestra vida de acuerdo a la Biblia Para que podamos estar correctos El que basa sus teorías y habla de acuerdo a lo que la Biblia dice Nunca podrá ser engañado Ni tampoco va a ser chasqueado Pero el que habla de acuerdo a lo que piensa De acuerdo a lo que cree Entonces va a ser chasqueado en algún momento Por eso hablemos de lo que la Biblia enseña Acerca del perdón de los pecados Bueno, iniciemos con la pregunta Gracias a quién y a qué somos salvos Soy salvo gracias a dar una cierta cantidad de dinero Soy salvo gracias a que debo caminar de rodillas Y subir una escalera inmensa ¿Qué es lo que me da la salvación? ¿O qué es lo que me da el perdón de pecados? Mira lo que dice la Biblia Porque es la Biblia la que nos enseña Acompáñame Primera de Pedro 2.24 La palabra del Señor dice Cristo mismo llevó nuestros pecados Nota bien En su cuerpo sobre la cruz Para que nosotros muramos al pecado Y vivamos una vida de rectitud Cristo fue herido Para que ustedes fueran sanados Gracias a qué y a quién somos salvos A Cristo y a su muerte en la cruz No tienes que hacer otra cosa querido amigo No tienes que pagar dinero No tienes que ir a otro lugar Solamente tienes que ir de rodillas Solamente tienes que ir clamando Solamente tienes que caer postrado A los pies de Cristo Jesús Porque Él es el único que te puede salvar Él es el único que tiene autoridad Para perdonar pecados Porque Él murió Porque Él cargó los pecados Tuyos y míos en la cruz Y allí está dispuesto a abrazarte Querido amigo Dispuesto a darte todo lo que tú necesitas Dispuesto a perdonar tus pecados Pero tú necesitas ir a Él Si tú no vas a Jesús No puedes recibir perdón Ahora la pregunta es Bueno, si el Señor Jesús nos perdona Si gracias a Él podemos obtener El perdón de los pecados Sin embargo Jesús nos cobrará algo ¿Tenemos que pagar algún dinero Para que podamos ser salvos? ¿Tenemos que pagar algún dinero Para que podamos encontrar El perdón de nuestros pecados? La Biblia te responde Mira lo que dice el texto bíblico Romanos 3.24 ¿Cuánto cuesta la salvación? El texto dice Pero Dios en su bondad Y gratuitamente Los hace justos Mediante la liberación Que realizó Cristo Jesús ¿No está bien? ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿O cuánto te cuesta el perdón de los pecados? Nada Es gratuito Ahora, yo quiero dejar un concepto Muy claro aquí Si La salvación es gratuita El perdón de los pecados Es gratuito O sea, la salvación es gratuita Sin embargo No es barata Quiere decir Que aunque a ti No te vale nada No te cuesta nada No tienes que pagar nada No tienes que hacer nada Para ser salvo Sin embargo La salvación Si costó mucho Tuvo un precio muy alto No es barata No es algo que no tenga valor Si Vale muchísimo Porque valió el sufrimiento La muerte De nuestro salvador Cuando tú y yo No aceptamos a Cristo Jesús Hacemos como si la salvación Fuese barata Como si fuese algo Que no tiene sentido Que no tiene valor No, querido amigo El hecho que a ti No te valga nada No quiere decir Que sea barata Que no tenga significancia No Vale muchísimo Porque le costó La vida de Cristo Jesús Pero Él mismo La pagó Por ti Y por mí A veces decimos Nadie valora Las cosas que no le valen Las cosas que nos regalan A veces no las valoramos Valoramos más Los que con esfuerzo Nos ganamos Los que con esfuerzo Luchamos Sacrificamos Y lo tenemos Eso lo valoramos más Ese es el concepto Que hay por allí a veces Pero en la vida cristiana En la salvación No podemos hacer lo mismo Porque la salvación Aunque a nosotros No nos vale nada Sin embargo A Cristo le valió mucho Y sabes A veces nosotros No queremos creer esto Pero si le creemos A lo que el hombre dice Porque si el hombre dice Por allí Usted tiene que pagar este dinero A veces la gente paga Y es sorprendente Porque la gente lo paga Y lo sorprendente No es la teoría Que el hombre se inventó Sino aquellos que le creyeron Porque este dijo Tienes que pagar Tanto dinero Y recibes perdón Y uno dice Pero cómo va a creer eso Cómo va a crear eso Cómo va a imaginarse eso Bueno Pero la gente le cree Porque le creemos más al hombre Y no a Dios La salvación No te valió nada Querido amigo Pero es muy costosa Porque Cristo Jesús La pagó Para que tú y yo La recibiésemos gratis Valoremos Ese sacrificio De Cristo Jesús Valoremos Eso que hizo Dios Por ti Por mí Valorémoslo Porque valió muchísimo Ahora la siguiente pregunta es ¿Qué reconocimiento sincero Debe expresar el pecador? ¿Qué debes hacer? ¿Qué reconocimiento debes tener? Mira lo que dice Lucas capítulo 18 Versículos 10 y 4 Dos hombres subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Dios Te doy gracias Porque no soy como Otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno Ayuno dos veces A la semana Diezmo De todo lo que gano Pero el publicano Estando lejos No quería ni aún Alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba Golpeaba su pecho Diciendo Dios Sé propicio A mi pecador Os digo Que este descendió A su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Amén Que concepto Tan maravilloso El que da Jesús allí Que reconocimiento Debes experimentar Querido amigo Tú debes Reconocer Que eres pecador Pero a veces Nosotros nos creemos Más santos que otros Y hay predicadores Que creen que son Más santos que los demás Y entonces se toman Atributos que solamente Le corresponden a Dios Y creen que están Por encima de los demás Y a veces desprecian Y a veces menosprecian A los demás Porque se creen Más santos No No Todos Somos iguales Ante la vista de Dios Y tú debes Reconocerlo No importa si eres El hombre más poderoso De tu ciudad No importa si eres El presidente De la nación Más poderosa del mundo No importa Ante los ojos de Dios Eres igual Eres de la misma forma Como si se presentara Un mendigo O sea Si se presenta un mendigo Y el hombre más rico Del mundo Para Dios Es igual Porque todos Somos pecadores A la vista de Cristo Jesús Y que es lo que debemos Reconocer No debemos reconocer Nuestro dinero No debemos reconocer Nuestro puesto económico No debemos reconocer Nuestro estatus No debemos reconocer Nuestra posición De estudio Que yo tengo un doctorado Que yo tengo un postdoctorado Tengo 15 doctorados Entonces Dios me va a aceptar Más a mí Que a aquel No A todos Nos acepta Por igual Cuando reconocemos Que somos pecadores Y vamos a él Allí está Cristo Jesús Querido amigo Dispuesto a aceptarte Allí está él Con los brazos abiertos ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultad tienes? ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué pecado has cometido? Ve a Jesús Que él está allí Él está esperándote Ve a sus brazos Tírate allí Donde está Jesús Abrázalo Jesús te abrazará Jesús te perdonará Jesús te limpiará Porque él está allí Pero ahora viene La siguiente pregunta ¿Qué sentimiento profundo? Es indispensable Mira lo que dice Hechos 2.37-38 Cuando los allí reunidos Oyeron esto Se afligieron profundamente Y preguntaron a Pedro Y a los otros apóstoles Hermanos ¿Qué debemos hacer? Pedro les contestó Vuelvanse a Dios Y bautícense cada uno En el nombre de Jesucristo Para que Dios les perdone Sus pecados Y así les dará El Espíritu Santo Amén ¿Qué sentimiento profundo Tú debes tener Querido amigo? Arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? El texto me decía Vuelvanse cada uno Mira que esta versión Lo dice de una manera Más profunda Vuelvanse Arrepentirse Arrepentirse Significa devolverte Tú vas caminando Hacia este lado Y entonces tú Reconoces que vas equivocado Reconoces que vas perdido Entonces te devuelves Eso es arrepentirse Dar un giro De 180 grados Dar un giro Y volverse a Dios Dar un giro Y volverse al Salvador A ese camino A ese camino Que Dios nos había puesto Antes Pero que nosotros Despreciamos Y es importante Que tú tengas Ese sentimiento Porque tú puedes Reconocer tu pecado Tú puedes reconocer Que eres un pecador Tú puedes reconocer Tu condición Como lo decía La pregunta anterior Es algo importante Debemos reconocer Que somos pecadores Debemos reconocer Nuestra condición Pero de nada Sirve si tú reconoces Y no vas a Jesús No te arrepientes Y esto Hay muchas personas Así en el mundo Hay muchas personas Yo me he encontrado Con muchas personas A lo largo de toda la vida En la iglesia Y predicando La palabra del Señor Me he encontrado Con muchas personas Que reconocen sus faltas Que reconocen Y dicen Si yo sé Que soy pecador Yo sé Que tengo este pecado Yo sé Que soy verdad Yo sé Yo sé Y yo sé Y yo sé Y lo saben todo Pero no van a Jesús No se arrepienten De nada sirve Que tú reconozcas Tu falta Y no te arrepientas Mira Y pongo los dos ejemplos Pedro y Judas Pedro faltó De una manera terrible A Jesús Judas también Lo vendió Los dos pecaron Pero cada uno Tuvo una reacción Diferente Los dos reconocieron Su falta Pedro reconoció Que había pecado Judas reconoció Que había traicionado Y había cometido Un error terrible Pero los dos Estuvieron reacciones Diferentes Entonces te das cuenta No solamente basta Con reconocer Tu pecado Tú tienes que dar El siguiente paso Que es ir a Jesús Arrepentirte El arrepentimiento Tiene tres pasos Y el primero Es reconocer El segundo Es confesar Y el tercero Es levantarte Arrepentirte Totalmente Apartarte De ese pecado Ir allí donde está Jesús Y decirle Señor Yo vengo ante ti Porque estoy arrepentido De todo corazón Y tú me puedes ayudar Y Jesús te ayudará Porque Él está allí dispuesto A ayudarte Él está allí dispuesto A que tú vayas Y te dará El perdón De tus pecados Ahora La siguiente pregunta es ¿Qué se debe hacer Con los pecados? ¿Qué hay que hacer? Salmos 32 3 al 5 Dice Mientras no confesé Mi pecado Mi cuerpo Iba decayendo Por mi gemir De todo el día Pero te confesé Sin reservas Mi pecado Y mi maldad Decidí confesarte Mis pecados Y tú Señor Los perdonaste Amén Allí está ¿Qué es lo que tú Debes hacer con tu pecado? Ya te lo había dicho Confesarlo Si tú tienes Un pecado allí No creas Que ese pecado No tiene perdón Porque Dios Lo perdona El Señor Jesús Si tú vas ante Él Y lo confiesas Dios te lo perdona Por eso te decía El arrepentimiento Tiene esos tres pasos Uno Tú reconoces Tú debes reconocer Que es un pecador Si tú no reconoces Tus faltas No puedes cambiar Los grandes cambios Empiezan Por ese primer paso Que es reconocer Tú debes reconocer Que estás equivocado Para luego empezar Un cambio Debemos reconocerlo Y tú tienes que Reconocer Que eres un pecador Pero no te puedes Quedar allí Hay que confesar Tu falta Tú la confiesas Confiesas tu pecado Ante Dios Allí de rodillas Tú le dices Señor He pecado He caído Mira como el publicano El publicano Reconoció su falta Ni siquiera levantaba La vista al cielo Con una condición Humilde Ante Dios Se presentó Y le confesó Su pecado Y Cristo Jesús Entonces Lo perdonó Ahora Mira lo que dice El Señor Jesús ¿Qué te ofrece Jesús? ¿Qué regalo maravilloso Te ofrece Cristo Cuando tú vas Ante Él? Cuando tú le confiesas Tu falta Cuando tú le confiesas Tu pecado ¿Qué hace Jesús? ¿Qué te ofrece Jesús? Isaías capítulo 1 Versículo 18 Dice la palabra de Dios El Señor dice Vengan Vamos a discutir este asunto Aunque sus pecados Sean como el rojo Más vivo Yo los dejaré Blancos como la nieve Aunque sean Tela teñida De púrpura Yo los dejaré Blancos Como la lana Amén Qué maravilloso es Jesús Un amor tan grande Querido amigo Que cuando tú vas Ante Él Él te limpia Y te deja blanco Imagina allí Cuando tú estás sucio Estás totalmente Contaminado por el pecado Y entonces tú Reconoces que estás sucio Porque te viste Ante el espejo Que es la ley de Dios Lo veremos más adelante Pero tú ves Ante tu espejo Que es la ley de Dios Y ves tu pecado Y te das cuenta Que estás sucio Contaminado Reconoces tu falta Lo estás reconociendo Ahora confiesas Tu pecado Vas ante Jesús Y Jesús te pone Esa vestidura blanca Jesús te limpia Transforma tus pecados Si están rojos Los pone blancos Si están de otro color Los pone blanco Impecable Porque Jesús Te perdona Y te da Lo que tú Y yo Necesitamos Ahora El texto bíblico Me dice Isaías 43 25 Cuán completo Es el perdón De Dios Si Dios nos perdona Qué tan completo Es ese perdón Que Dios nos ofrece Será lo mismo Que el perdón Del ser humano Mira lo que dice Isaías 43 325 Pero yo Por ser tu Dios Borro tus crímenes Y no me acordaré Más De tus pecados Amén Amén Y amén Digo amén Porque es que Jesús Es maravilloso Mira Nosotros no podemos Comparar nuestro perdón Con el perdón de Dios O no podemos comparar El perdón de Dios Con el perdón nuestro Y a veces tendemos A hacerlo de esa manera O sea Pensamos Que el perdón de Dios Es igual que el perdón nuestro Porque el perdón de nosotros Es si tú me la hiciste Una vez Te la perdono Si te la perdono Pero si tú me la haces Otra vez Entonces yo te recuerdo Lo anterior Te digo Pero es que ya son dos veces Y si me la haces La tercera vez Entonces yo estallo Y ya esta vez No te perdono Porque ya son tres veces Entonces Si tú me perdonaste La primera vez ¿Por qué me recordaste Otra vez? No El perdón completo Es que cuando tú vas Ante Jesús Y tú presentas Tu falta ante Dios Él te perdona Y su perdón es tan completo Que no se vuelve a acordar De tu pecado Los arroja al fondo del mar Pero sabes A veces nosotros No entendemos bien Este concepto Porque a veces Le pedimos Perdona al Señor Por un pecado Y el Señor Nos ha perdonado Ese pecado Pero luego Yo vuelvo Y le pido perdón a Dios Por ese mismo Por ese mismo pecado Que ya Dios Me ha perdonado Y allí no estaría yo Confiando en el perdón Completo de Dios Allí estaría yo Comparando el perdón de Dios Con el perdón mío Porque estoy diciendo Bueno yo creo que Dios No me perdonó este pecado Y él todavía se acuerda Por eso otra vez Le pido perdón No Querido amigo Cuando tú le pides Perdón a Dios Por un pecado que cometiste Y tú le estás pidiendo Perdón a Dios De manera sincera Tú le estás Confesando tu pecado De manera humilde Sincera Reconociendo totalmente Tu falta Y con un arrepentimiento Sincero Y completo Vas ante Jesús Jesús te perdona Ese pecado No tienes que volver A pedir perdón Por ese pecado No Mira eso es lo que hace Satanás Ese pensamiento Que tú pones en tu mente Es satánico Y cuando tú Vives pidiendo perdón Varias veces Por un mismo pecado Eso es Satanás Quien está poniendo En tu mente El sentimiento De culpa Se llama así Sentimiento De culpa Porque Satanás No quiere que tú Reconozcas El perdón De Dios Satanás No quiere que tú Aceptes el perdón De Dios Mira la condición De David David estaba Terrible Dice Estaba Mis huesos Se envejecieron En mi gemir Todo el día Cuando yo Callé mi pecado Pero cuando lo Confesé Tú me perdonaste Y mira que David No vivió cada vez Recordando ese pecado Y pidiendo perdón No Una sola vez Pidió perdón Y una sola vez Jesús lo perdonó Y su perdón Es tan completo Que no se vuelve A acordar de él Por eso cuando tú Le pides perdón a Dios No te acuerdes más Tú de ese pecado Ese es el problema De muchos Que Dios nos perdona Pero nosotros No nos perdonamos A sí mismo Y eso fue lo que Llevó a Judas A cometer el peligro O el pecado O el delito Del suicidio Eso fue lo que Lo llevó a él Porque Jesús Lo perdonó Tenía la capacidad Para hacerlo Si Judas Confiesa su falta Dios lo perdona De manera completa Pero él No se perdonó Judas No se perdonó Y el rencor Lo siguió llevando Allá en su mente Al punto Su sentimiento De culpa Fue tan terrible Que lo llevó Al punto De suicidarse Y eso está pasando Mucho en nuestra Actualidad Hay personas Que han cometido Pecados Y piensan Que no tienen Perdón de Dios Y aunque confiesan Sus pecados Ante Dios No aceptan El perdón de Dios Y algunos Han llegado Al suicidio Al suicidio Porque no aceptan El perdón De Dios En cierta ocasión Escuché una hermana Que me decía Y se presentó Ante mí Y me dijo Ministro Estoy afligida Estoy angustiada Porque alguien Me dijo Que yo había cometido El pecado imperdonable Y alguien Me dijo Que ya yo no tenía Perdón de Dios Y aunque yo vaya Ante Dios Y confiese En mi pecado Y me arrepienta Dios ya no me perdona Porque es que ya yo Quebranté el pecado Imperdonable Ya yo cometí El pecado imperdonable Yo le dije Hermana Eso no es cierto Porque el perdón De Dios Es tan completo Que te perdona Todavía su gracia Está allí Todavía Dios Te puede perdonar Y esa hermana Entonces cuando terminó Terminamos de hablar Me alegró mucho Porque le di Su semblante Que cambió Pues estaba angustiada Estaba desesperada Eso es Satanás Que estaba allí Trabajando en ella Porque la quería Tener allí Engañada Creyendo que Dios No la perdonaba Querido amigo Dios te perdona No creas lo que Las personas te dicen No creas lo que Los demás te dicen Satanás quiere Que tú pienses Que Dios no te perdona Pero Dios te perdona Y su perdón Es tan completo Que tú confiesas Tu pecado Te arrepientes Y Dios no se vuelve A acordar más nunca De tu pecado Y si Dios no se acuerda De tu pecado Entonces ¿Tú por qué Te vas a acordar? Si es Dios Quien te perdona Y Él no se acuerda más Entonces tú ¿Por qué Si lo vas a traer? Es como Es que tú Vas y le pides Perdón al Señor Y dices Señor Perdóname Pero yo Usted puede decir Pero bueno hijo Tú por qué Me estás pidiendo Perdón por este pecado Si tú no has cometido Ese pecado O sea yo no tengo Aquí en mis registros Un pecado así Porque ya Dios Lo borró Mira en el cielo Hay un libro Donde se registran Todas las cosas Que tú y yo hacemos Las cosas malas Y buenas Y cuando tú Hacemos una cosa mala Entonces allí Es escrito Este hermano Dijo una mentira Y entonces tú Le pides Perdón al Señor Por esa mentira Que dijiste Te diste cuenta Que estuvo mal Que no debiste hacerlo Y entonces le dijiste Señor perdóname Por favor De corazón Te arrepientes Dios entonces Lo que hace es Agarra el borrador Divino Y borra ese pecado Y allí en el registro No aparece más Ahora cuando tú Vas a volver A pedir perdón Por ese pecado Dios revisa Pero es que aquí No aparece ningún pecado ¿Te das cuenta Cómo es el perdón De Dios? Es así de completo Por eso cree Y acepta El perdón de Dios Y perdónate Tú también Querido amigo No te dejes Engañar por Satanás No te dejes Sucumbir Por el sentimiento De culpa Ve a Jesús Confiesa tu pecado Acepta el perdón De Dios Y vive El gozo De la salvación Eso es lo que Cristo Jesús Quiere darte Bueno Ya lo sabemos Ya sabemos Que el perdón De Dios es completo Ya sabemos Que el único medio Para perdonar Nuestros pecados Es Cristo Jesús Ya sabemos Que debemos Reconocer nuestras faltas Que debemos Confesar nuestras faltas Solamente ante Dios Ante nadie más Que debemos Arrepentirnos Y arrepentirnos Significa Volver nuestro camino Y regresar A Cristo Jesús Ya lo sabemos Ahora la pregunta es ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer Querido amigo? ¿Qué decisión Debes tomar? Allí dice La palabra del Señor Mira lo que dice Hechos capítulo 3 Versículo 19 Arrepiéntete De todo corazón Arrepentirme De todo corazón En lo que debo hacer Por eso Vuelvanse ustedes A Dios Y conviértanse Para que Él les borre Sus pecados Allí está Querido amigo Lo primero que debes hacer Es volverte a Dios Tal vez esté hablando En este momento Para alguien Que se ha apartado De los caminos De los caminos Del Señor Bueno El Señor te dice Vuelve a mí Arrepiéntete Vuelve a los caminos Del Señor Eso es lo primero Que debes hacer Volver a Cristo Jesús Lo segundo Que debes hacer Mira lo que dice Primera de Juan 1.9 Confesar todos los pecados Pero si confesamos Nuestros pecados Podemos confiar En que Dios Que es justo Nos perdonará Nuestros pecados Y nos limpiará De toda maldad Amén Mira lo que dice El texto bíblico Porque me llama mucho La atención Como esta versión Lo dice Dice Si confesamos Podemos confiar En que Él Perdonará Nuestros pecados Y nos limpia De toda iniquidad O sea De toda maldad Que perdón Es imposible O que pecado Es imposible Para Dios Perdonar Ninguno Todo pecado Que es confesado Dios lo perdona El pecado Imperdonable Es aquel Que no se confiesa A veces pensamos Que pecado Imperdonable Es empezar Y decir un montón De cosas Por allá Terribles Contra el Espíritu Santo No El pecado Imperdonable Es el rechazo Al Espíritu Santo Es decir Es no confesar Nuestros pecados Porque para poder Confesar nuestros pecados Debemos reconocerlos Y ese trabajo De ayudarnos A reconocer nuestros pecados Es el del Espíritu Santo O sea Él es el que nos permite Reconocer nuestras faltas Él es el Espíritu de verdad Que conduce al mundo Convence al mundo De pecado De justicia De juicio O sea El Espíritu Santo Es el que te hace Convencer a ti Que eres un pecador Y ahora tú Y ahora tú reconoces Tu falta Lo confiesas Y Cristo te perdona Por eso El pecado Imperdonable Es el rechazo Al Espíritu Santo Y el pecado Imperdonable Es aquel Que no se confiesa Porque si tú Rechazas al Espíritu Santo Nadie te va a convencer De pecado Y si nadie te convence De pecado Tú no vas a confesar Tus faltas No vas a reconocerlo Perdón Y si no lo reconoces No lo vas a confesar Y si no lo confiesas No vas a ser perdonado Por eso Lo segundo Que tú debes hacer Es confesar Tu pecado Y Cristo Jesús Es fiel y justo Para perdonar Tu pecado Y limpiarte De toda iniquidad Nota bien De toda iniquidad No importa el pecado Que hayas cometido Cristo te puede perdonar Si tú Lo confiesas Pero no dudes De Jesús No te dejes Engañar por Satanás Confiesa tu pecado Y lo tercero Que tú debes hacer Es experimentar La conversión Y allí está el texto bíblico Ezequiel 36 25 al 27 Los lavaré con agua Dice el texto Con agua pura Los limpiaré De todas sus impurezas Los purificaré Del contacto Con sus ídolos Pondré en ustedes Un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Quitaré de ustedes Ese corazón duro Como la piedra Y los pondré Un corazón dócil Pondré en ustedes Mi espíritu Y haré Que cumplan Mis leyes Y decretos Allí está Cristo Jesús Pero tú necesitas Experimentar La conversión Querido amigo Tú necesitas Entender Que Cristo Jesús Está dispuesto A perdonarte Pero que tú Debes Reconocerlo Que tú Debes confesar Tu pecado Y tú Debes levantarte De allí donde estás Mira la decisión Que tú debes tomar Pido humilde Humildemente Perdón por mis pecados Creo que Dios Me perdonará Y quiero vivir Una vida santa En Jesús Amén Hazlo querido amigo Y vivirás Allí está Jesús Dispuesto a perdonarte Allí está Jesús Dispuesto a ayudarte Allí está Jesús Con sus brazos abiertos Esperando que tú Vayas a Él Que tú le confieses Tu pecado Que tú le confieses Su falta Que tú le confieses Las cosas que has cometido Los pecados terribles Que has hecho Y Él te perdonará Mira el ejemplo De aquel hombre De aquel joven Que se apartó La parábola Del hijo pródigo O del padre amoroso Este padre Amaba a su hijo Tanto Que le dio Lo que ese hijo Le pedía Aunque eso Que ese hijo Le pedía Lo iba a terminar Distorsionando Lo iba a terminar Apartándose de él Pero ese padre Le quería dar Una lección A este hijo Y le dio Lo que ese hijo Le pedía Y entonces Este joven Tan pronto Recibió Todo lo que su padre Le dio La herencia Se fue lejos Malgastó su dinero Se apartó De su padre Y allí vivió Perdidamente Dice el texto bíblico Tan perdido Que desperdició Todo lo que tenía Cuando hubo Una hambre terrible Él empezó A tener necesidades Porque ya no tenía De nada Ya lo que antes Gozaba Ya no lo gozaba Ahora Ahora todo lo perdió Estaba totalmente En la calle Inmundo Contaminado Terrible Era su condición Tan terrible Que el único Trabajo que consiguió Era cuidar Los cerdos Y allí quería Comer lo que los cerdos Comían Imagínate Que terrible Pero en esa condición Tan terrible En lo más bajo Que podía caer Allí en esa condición Reconoció a Cristo Jesús Reconoció que Jesús Lo podía ayudar Reconoció que Jesús Lo podía libertar Y entonces ahora Pidió humildemente Perdón por su pecado Dice el texto bíblico Vino donde estaba Su padre Creyó que su padre Lo perdonaría Creyó que Jesús Podía ayudarlo Y entonces le dijo Padre Quiero vivir O quiero que me trates Como uno de tus jornaleros Y su padre le dijo No señor Tú eres mi hijo Y su padre lo vistió Su padre lo cambió Su padre lo transformó Pero este joven Tuvo que levantarse De ese lugar Donde estaba E ir a su padre Querido amigo Eso es lo que tú y yo Debemos hacer ahora Levántate del lugar Donde estás Deja tu pecado Levántate de esa condición Que tienes Deja tu pecado A un lado Busca a Jesús Confiesa tu pecado Arrepiéntete de todo corazón Conviértete a Jesús Entrégale tu vida A Él Y entonces Cristo Jesús Te podrá perdonar Y limpiar De toda iniquidad Búscalo Porque Jesús Te quiere perdonar No lo rechaces más No desprecies a tu Señor No desprecies a tu Maestro Él te ama Y te quiere perdonar Te quiere salvar Pero tú necesitas Entregarle tu vida No esperes más tiempo Las cosas van transcurriendo Muy rápido A medida que pasa el tiempo Cada vez Es más rápido Que todo termina Es más rápido Que el tiempo se agota Y en algún momento Cristo Jesús Aparecerá en la nube De los cielos Y si tú no te decidiste Por Él Te vas a perder Y eso no lo quiere Dios Dios no quiere Que tú te pierdas Querido amigo Dios te quiere salvar Pero tú debes Confesar tu pecado Tú debes reconocerlo A Él Como Salvador Y como un poderoso Rescatador Que vendrá A llevarte al cielo Acéptalo Entrégale tu corazón Acompáñame a orar Por favor Querido Señor Gracias porque Tu perdón es completo Gracias porque En tu palabra Encontramos esperanza Señor En tu palabra Encontramos todo Lo que necesitamos Para libertarnos Para liberarnos Del sentimiento De culpa Dios Ayúdanos Señor Bendice a este amigo Que está allí Con sus luchas Con sus dudas Tal vez Señor Dale el poder Del Espíritu Santo Para que se decida Por ti Y entregue su vida A ti oh Señor En tus manos Lo entrego Y gracias Por tu mensaje En Cristo Jesús Amén Así querido amigo Allí está la solución Cristo Jesús El perdón De tus pecados Acéptalo Que Dios te bendiga Nos vemos En la próxima lección Tantas cosas Que angustia En mi vida Malas decisiones Que hoy me hacen llorar Ya mi vida No tiene sentido Solo existo Y necesito vivir Conocerte Jesús Es todo lo que quiero Amarte y entregar Mi corazón No quiero guardar Nada para mí Que tu amor me inunde Y tú seas todo para mí Hoy me postro Y clamo a tu nombre En tu palabra Encuentro perdón En ti hoy descanso, haz en mí un milagro, cambia mi vida, dame ser de ti Conocerte Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar Mi corazón, no quiero guardar, nada para mí, nada para ti En tu amor me inunde, y tú seas todo para mí Conocerte Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar Mi corazón, no quiero guardar, nada para mí Que tu amor me inunde, y tú seas todo para mí Que tu amor me inunde, y tú seas todo para mí Conocerte Jesús, es todo Amén 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 Amén